Ahí está, entró otra paloma, entró otra paloma Mira cómo lo trae, mira cómo lo trae En calle Charco Cadero, firmando el palomeo de verdad Mira cómo lo mata, mira cómo lo mata, qué lindo está el palomo ese Dime rapaz, ay chico Dime niño, dime, he puesto aquí para la falándula, ¿sabes cómo es ese? Disfruta, loco, lo es ese Espérate, ¿cuál cojo? porque son tres, coño Ay, ay, ay Vamos arriba de las pinitas Vamos arriba de las pinitas Oye, recojan los lazos, recojan los lazos No las dejes de tirarse Recojan los lazos Mucha mate coco aquí Bueno, y las piezas, ¿cómo lo hacemos? No, ya, si ya Si ya se formó ya Vamos a cerrar la cuadra ya Vamos, vamos Vamos, no dejes la pinita, no dejes la pinita No dejes la pinita Que lindo está ¡Changanea! ¡Dime Oski, dime! Ahí tiene, ahí tiene Ahí, ahí, ahí No la dejes, no la dejes No la dejes Vamos, changanea, que es lo que tú quieres Vamos Vamos, que es tuya Ahí viene, ahí viene, ahí viene Mátala, mátala Mátala Mira cómo lo mata, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Vamos ¡Changanea, no dejes de tirarse! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, que es lo único que ha aguantado ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Esa es una pérdida, viejo! ¿De qué niña? ¿De dónde viene esto, Oski? ¡Vamos, vamos! ¿De dónde viene ese palomo? ¡Ese palomo es hijo del que tú compraste! ¡No te creo! ¡Ese! ¡No! ¡Dile la descendencia, la descendencia que tú sabes más qué es! ¡Ese es el hijo del humado de Eddie! ¡De Eddie! ¡Maldito! ¡Ese es el de la párraga! ¡Párraga! ¡Ahí está! ¡Y ve ahí para que ahorita lo vea! ¡Dime! ¡Dime! ¡Ja, ja, ja! ¡Verdad que este es el lugar de que es verdad! ¡Ese es un casquero mío, humero! ¡Vaya, ahí lo tiene, ahí lo tiene! ¡Mátalo, humero! ¡Vamos! ¡Huepe para allá! ¡Huepe para allá! ¡Eso! ¡Está arrastrando la cara! ¡Ey! ¿Y ese? ¿Y ese que salió ahí? ¡Un modiado, un modiado! ¡Un modiadito ahí! ¡Vamos, hijo! ¡No lo dejes, no lo dejes! ¡Caero, esto es contra el agua salada! ¡Vamos, barrí el tipo! ¡Esto es contra el agua salada! ¡Vamos, barrí el tipo! ¡No lo dejes, no lo dejes! ¡Espera, de que está mal de coco! ¡Me tiene loca allá, compadre! ¡Voy a tirar, compadre! ¡Ah! ¡Pado para arriba! ¡No, no! ¡No, no! ¡Esa es la... ¡Esa es la...! ¡Esa es la...! ¡Esa es la...! ¡Esa es la rima de cero, no! ¡Sí! ¡Aquí, ahora me va a hacer falta sentirla! ¡Aquí, ahora me va a hacer falta sentirla! ¡Aquí, ahora me va a hacer falta sentirla! ¡Eres mal ahí mismo, cabajeros! ¡Miren eso ahí! ¡Ahí mismo tengo el agua! ¡Mañana es pesca! ¡Pues! ¡Pues! ¡Sí! ¡Esa es la de...! ¡Ustedes y yo con la escometa! ¡No! ¡No te llamaron ni tú! Bueno, volvemos de nuevo. ¡Aquí estamos ricos de verdad! ¡Venga, venga, venga! ¿Cómo están los palomeros aquí? ¡Sí, aquí sí hay! ¡Jajaja! 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 ¡Pero este es casquero o es palomero! ¡Dime la verdad! ¡Ah, bueno! ¡Ya! ¡Si lo defendiste está bien! ¡Si lo defendiste está bien! ¡Jajaja! ¡Volvemos! ¡Vamos para allá! ¡Gracias! ¡Vamos y Julieta거든요! ¡Jajaja!